La anterior vez no me indigné tanto, esta vez me indigné medio bronca y también voy a decir medio asco porque lo que leí y me dijeron que era textual como estaba mandado del juzgado la resolución está basada en mentiras primero porque hay comprobancia de mi enfermedad donde dicen que no tienen comprobancia de mi enfermedad yo hace 17 años que estoy así hay comprobancia de que estuve 8 meses caminando normalmente como cualquier persona muchas actividades por supuesto que no las puedo hacer gracias al cannabis se me terminó y volví para atrás no volví nunca más a manejar, no volví nunca a moverme sola o sea yo acá camino en casa sola agarrándome pero afuera en una silla de ruedas ¿La cámara pone en duda su enfermedad? Sí, es como que no se presentó que yo estoy enferma o sea y se han presentado todas las historias clínicas y testimonios ¿Usted tenía expectativas de que este fallo podía darse vuelta en la Cámara de Apelaciones? No, 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 no no, no, no con esta política lamentablemente es ligado al interés económico que hay sobre el cannabis medicinal porque todo esto es un interés económico prohibir tener una planta de marihuana para hacer aceite de cannabis es económico o sea hoy la provincia está pagando a chicos con convulsiones reflatarias 100.000 pesos el gotero y acá en la provincia se puede hacer por 200 entonces todo interés económico la otra parte es que si vos haces un aceite con semilla producida en esta tierra vas preso o sea la semilla tiene que ser del extranjero o sea es todo político y todo económico en un recurso de amparo como que estoy haciendo yo ni siquiera tuvieron en cuenta la constitución nacional porque la constitución nacional a mí me empara de que yo si tengo un tratamiento alternativo a un problema y a mí me hace bien a mí la constitución me lo permite hacer si yo tengo una planta de marihuana hoy para hacerme mi aceite ¿con qué motivo me van a llevar presa? si es para mi salud vamos a poner las llenas de marihuana hoy